Bueno, siempre hay cosas que mejorar, evidentemente, ¿no? No todo lo haces bien, porque además hay que contar con los rivales, que también son buenos, y a este nivel más. No se llega a estar entre los 8 o 16 mejores equipos de Europa si no haces las cosas bien. Y es verdad que te gustaría ganar o controlar los partidos en todo momento, pero eso es algo que es impensable a este nivel. El rival tiene mucho que decir. Hemos superado hoy a un equipo que es de los mejores equipos de Italia, el que más posesión tiene, y un equipo que ha hecho un campeonato extraordinario. Lo que tenemos que hacer es jugar un partido contra un rival extraordinario. A este nivel yo creo que no hay favoritos. Es verdad que nosotros podemos contar con el mejor jugador del mundo, pero Lewandowski lleva 13 goles en la Champions este año. O sea, el nivel es tan alto en estos dos equipos que cualquiera puede ganar. Es verdad que hay que hacer las cosas muy bien y tratar de acertar, porque al final todo radica en eso, en acertar, y esto es lo que a veces influye de manera determinante en que pase un equipo u otro. Gracias. 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 Gracias.